¿Qué tal amigos de la revista de La Una de Zona Franca? Yo soy Melisa Esquillas, colaboradora de la sección Francamente. El día de hoy voy a presentarles la agenda de este fin de semana. Este miércoles arrancó la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino que del 10 al 28 de octubre albergará un sinfín de espectáculos, charlas y exposiciones bajo el eje El Futuro es Hoy. Con la India como país invitado, la inauguración se llenó de baile y música, un pasaje a Bollywood, colorido espectáculo a cargo de The Dance Work Navarra India Dance Theater basado en la música de las películas de la industria cinematográfica con mayor cantidad de producciones a nivel mundial. Este estilo de danza nace de la fusión de danzas clásicas como el Kathak y el Bharata, con rasgos de danzas modernas. Un pasaje a Bollywood se presentará también en la ciudad de León este jueves a las 20 horas en el Teatro Manuel Doblado y es sin duda un espectáculo que pondrá a bailar a más de uno con la tradición musical presente en el cine del país invitado. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México llegará este sábado al Teatro del Bicentenario bajo la dirección del maestro Scott Young. Acompañada por la voz de la soprano Gabriela Herrera, presentará un concierto lleno de música postromántica con Strauss y Shostakovich. Gabriela Herrera tomará el lugar de la soprano María Luigia Borsi, quien tuvo que declinar a su participación en el festival por problemas de salud. El concierto tendrá lugar en el Teatro del Bicentenario este sábado 13 de octubre a las 19 horas. Los boletos están a la venta en las taquillas del teatro o en el sistema Ticketmaster, con un costo que va desde los 70 hasta los 390 pesos. La rapera española Mala Rodríguez, quien se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes en el rap en español, se presentará este sábado en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas dentro del marco de las celebraciones del Festival Internacional Cervantino. Con un estilo de rima fuerte y desenfadado, reconocido tanto en su país como en Latinoamérica, Mala promete un espectáculo lleno de canto contra la injusticia social y política, además de mostrar sus versos más personales. La cita es este sábado 13 de octubre a las 20 horas, y los boletos están a la venta por el sistema Ticketmaster o en las taquillas oficiales del Cervantino. Con títulos como Tortuga, Mucho Gusto Encantado y Periferia, llega la segunda edición de Necroteatro al Centro Cultural La Casa Azul. Cinco son las microobras que la agrupación teatral Cardumen Colectivo, bajo la dirección de Obdulia Moreno, presentará para iniciar los festejos de la temporada de octubre-noviembre con La Muerte como temática principal. Las funciones serán a las 19 y 21 horas en la calle Donato Guerra 328, zona centro, y tendrán un costo de 90 pesos. Esta agrupación originaria de Holanda llegará a León con un espectáculo musical lleno de jazz con fuertes influencias gitanas y balcánicas. Los siete gitanos alegres que conforman el Heim interpretan sus canciones en siete idiomas diferentes, entre ellos el español, y suelen presentarse tanto en escenarios como en calles. Por la diversa procedencia de sus integrantes, esta carismática agrupación mezcla además ritmos como el klezmer, la polka, la música iraní y la música española. La fiesta gitana tendrá lugar en el patio de la Casa de la Cultura Diego Rivera este domingo 14 de octubre a las 19 horas, con una entrada general de 100 pesos.